hola muy buenas tardes mi nombre es indira soy indira méndez sobre la república dominicana residente aquí en españa en la provincia de navarra mi localidad es burlada en burlada llevo más de 15 años me considero una burladeza de primera he tenido mi familia aquí me siento sumamente orgullosa y más de estar emburlada y voy a ofrecer un plato que es un moro de guandur de la república dominicana con costilla guisada ah 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 el moro va acompañado de costilla una costilla de cerdo que van a ser guisada la vamos a sazonar con ajo también nosotros usamos mucho bajo es un condimento que nosotros no nos pasa desapercibido entre nosotros el ajo y el orégano es fundamental para las dominicanas cocineras le echamos el orégano hay quien lo calienta le hace por la mano bien de esas costillas tienen que quedar sumamente bien lavada bien sazonada con cebolla hay quien también le echan su pimentico verde todo bien picado y para la hora de hacerlo ya después que está todo totalmente condimentada ponemos un cardero bien caliente con aceite y josé luís te comento vamos a poner la olla que quede bien caliente con el aceite y un truco muy importante que nosotros dominicanos solemos usar mucho y es algo que no se nos queda para nada la gente dice se queda la gente sorprendida pero bueno después del aceite bien caliente echamos un poco de azúcar que es azúcar se va a quemar y una vez que este azúcar se quema es cuando echamos las costillas bien sazonada condimentada para que de color y no se crean que esto queda dulce que esto no tiene nada que ver solamente para el color como un chin de caramelo entonces se da color luego seguirla removiendo a fuego un poquito lento seguir la removiendo para que coja color 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 le ponemos la olla al fuego y echamos por ejemplo el aceite primero después del aceite el ajo majado bajamos el ajo cebolla lleva cebolla pimiento verde un poco de orégano y todo eso va junto sofrito aquí en el cardero echamos un estar luego para que le dé más gusto sopita ese sabor ese toque de condimento entonces lo echamos ahí una vez que esté todo sufriendo vamos echamos un poquito de tomate el tomate para que dé un poquito de color porque si no echamos tomate queda como un poquito blanco hay mucha gente que lo hace lo deja blanco pero en realidad el moro de guandul tiene un toque de color lavamos el arroz y después vamos echando el arroz hasta que se seque y lo ponemos a fuego muy lento lo vamos removiendo y luego los recogemos y lo tapamos el típico papel de aluminio para taparlo un aceite por encima antes de tapar y esperamos 10 o 20 minutos que haga su función solamente para que quede bien rico y después de los del muro y las costillas guisadas que todo va a estar súper rico vamos a acompañarlo con unos plátanos maduros fritos que eso es típico también de nosotros unos plátanos bien se pelan los plátanos se cortan como en lámina no muy fina para que no absorban tanto aceite sino un grosor más o menos y lo freímos y lo acompañamos es un plato riquísimo todos los dominicanos nos gusta muchísimo bueno digo los dominicanos porque es un plato de allí toda esta información que lo sé le he dado vamos a empezar a la elaboración de esa comida tan rica que les voy a ofrecer vamos a empezar cortando las costillas para alinear las cortando y grabando bueno una vez cortado las costillas la lavamos bien vamos a echar un poquito de vinagre para lavar la carne o limón es opcional también hay quien le gusta mucho con limón vamos a lavar quedamos dos o tres lavadas y estando lavada procedemos a pelar los ajo el ajo para bajarlo que quede bien solemos usar de mucha costumbre muy antigua echarle sal echamos un poquito de sal para machacar los de verdad que no tiene nada que ver cuando compras un ajo que está en polvo que el ajo que tú pelas y y procedes a machacar lo bajar lo vamos a adobar lo que es adobar alinear sazonar como nosotros les decimos las costillas ya tienen el ajo machacado para darle un sabor riquísimo con un poquito de orégano con un poquito de orégano a las costillas esto es riquísimo esto da bueno esto es típico de de nuestro país usar tanto el orégano pero es muy rico de verdad que sí echamos un poquito de sazón completo pelamos limpiamos le solemos sacar todo lo que es todo lo que trae él lo que es la parte del pimiento que trae una semillita se lo solemos sacar entonces una vez que está el pimiento pues lo lavamos me gusta picarlo hay mucha forma hay gente que lo echa entero para sacarlo después a mí me gusta picarlo bien bien picadito y que luego se deshace con las mismas costillas guisándose pues se va totalmente deshecho sí sí de verdad que entero no me gusta porque si no la costilla no se queda con ese sabor y la salsita que se va quedando que rico y lo echamos hacia las costillas josé luis la cebolla usamos la cebolla roja bueno nos gusta también la blanca nos gusta todo tipo de cebolla pero tenemos en la cabeza metido hace muchos años muchos años de que la cabeza la cebolla roja da muy buen gusto un poquito de pimienta un poquito es porque esto es ocionar procedemos a echar el aceite que esté bien caliente el aceite cuando el aceite esté bien caliente vamos a proceder echar es un truco un poquito de azúcar no se lo vamos a decir a nadie pero casi todos los latinos sabemos y los dominicanos sobre todo que se quema la azúcar y da color procedemos a echar las costillas que rico huelen ya vale tapamos un poquito para que ese vapor se siga siga quedándose ahí la movemos un poco pero sin bueno eso es opcionar sin que la tapa se quite abrimos y vamos dando vuelta mira mira cómo va cogiendo color tapamos porque tapamos para que ella vaya cogiendo despacio y vamos dando vuelta cuando vemos que está un poco más blanca que otra vamos dándole vueltica se va haciendo más lenticamente despacio luego subimos vamos esto es como un subir y bajar porque porque cuando le vamos a echar un poquito de agua ahora para que coja veas como guisándose no hirviendo cociéndose vamos a fuego más alto después que bajar lo más al agua le he puesto un poquitico un poquitico de sazón de ranchero que lo tengamos controlado que esto no se nos vaya de la mano que la carne quede gustosa jugosa volvemos a tapar y continuamos bueno vamos a abrir las latas de guandule para ir a hacer el moro esa agua se queda aquí estos son los guandule muy parecido a los guisante pero son más fuertes no se abren tan con tanta facilidad como se abre el guisante el guandule es más se queda más cerrado vale tenemos el aceite bastante caliente que que hacemos después es echar la cebolla como se ha contado antes que la vamos a quemar la cebolla la vamos a quemar estas láminas que vamos echando y vamos a dándole una pequeña vuelta esto es un truco que me lo enseñó alguien muy especial por cierto un hermano que tengo maravilloso sacamos esa cebolla vamos a bajar el fuego vamos a echar el ajo echamos un poquito de sazón ranchero echamos el medio pimiento echar un estarlum que es una sopita no todavía no sopita aquí tiene varios nombres ahí estarlum removemos vamos a remover una vez que está removido vamos a echar los guandule para que se sofrían riquísimo un poquito de orégano que vamos a echar muy bien un poquito de pimienta estamos usando mucho la pimienta es que nos da un toque muy especial seguimos sofriéndolo y vamos a echar bueno el tomate frito es opcional pero le da un toquecito echamos un poquito de es colorante es cúlcuma que de ese toque amarillito rico muy rico muy bien un poquito más de agua las costillas se están quedando perfecta que no sigan sofriendo el moro está sofriendo los guandules le echamos agua todo es a ojo las costillas ya están cogiendo su color que bastante color tiene se están haciendo muy despacito le voy a echar todo el sazón que está aquí se hacen la cebollita el pimiento totalmente para que queden bien rica removemos para que hierva un poco y vamos a echar el arroz largo le vamos a dar tres lavadas una vez que el arroz ya se eche removerlo para que quede bien rico vamos a removerlo ahora removerlo pues porque ya el agua se está consumiendo el arroz se lo ha consumido y una vez que quede el arroz se va secando lo removemos para que no se pegue porque para pegarse tendrá tiempo que cuando queda pegado abajo nosotros lo llamamos con con el pegado pero de momento no permitimos que se pegue movemos bien volvemos a tapar para que se siga secando volvemos a tapar para que se siga secando hasta quedar completamente seco que podamos recogerlo y taparlo el arroz ya se ha secado completamente ahora lo que hacemos es típico de nosotros recogemos el arroz lo recogemos hacemos como bueno hay muchas formas de recogerlo esta es la manera de que a mí me enseñó quien me enseñó a cocinar mi hermana recogía el arroz hacía este gesto echamos un poquito de aceite a los lados y tapamos vamos a taparlo aparte de taparlo con la tapa que es la que corresponde ponemos un papel plata hay quien pone plástico y hay quien pone papel plata el papel plata lo que hace es bueno eso me lo dijeron a mí tapamos con mucho amor el papel lo que hace es como hacerlo sudar más rápido y que se abra el arroz más rápido se seque, se abra más que secarse es abrirse la costilla después de estar una hora hora y diez pues ha quedado bastante jugosa con su salsita claro y ese es el aspecto que queda esa costilla la costilla ya está hecha está en su salsa jugosa muy apetitosa para que la comamos entonces vamos a retirarla del fuego ahora vamos a poner los plátanos maduro frito que es lo que va a acompañar este moro de guandur con estas costillas guisadas plátano maduro frito no es tan muy muy maduro como ese maduro oscuro porque si no sería un sabor como muy dulce a la hora de acompañar por eso quise que este plátano no estaría tan maduro sino un plátano que podamos pelarlo y podamos hacer esos plátanos fritos que queden maravillosamente bueno vamos a ir a freír los plátanos pero sin olvidarnos en ningún momento que el arroz continúa ahí que en unos 6 o 7 minutos el arroz ya está listo para comer pero antes lo destaparemos le daremos una vuelta miraremos sin perder el control que está y sigue manteniéndose para poderlo comer rico y ahora mantenemos el arroz aquí las costillas aquí y vamos a por los plátanos tiene que coger un color dorarse un color rico vamos a sacar ves que plátano frito maduro que color tienen vamos a hacer ahora darle la vuelta al arroz cuando le damos la vuelta al arroz vamos a abrir a ver como está esto porque esto hay que vigilarlo esto no se puede descuidar quitamos el papel dejamos aquí vamos a dar la vuelta a ver como está eso de momento huele muy rico su color ves que al final pues quien le echa más tomate quien no le echa pero está súper 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 ya una vez dado la vuelta comprobamos que el arroz está bastante abierto bastante hecho lo que hacemos es apagar totalmente el fuego y que repose ya tenemos el moro hecho mira que rico es un moro de guandur ahí está el moro echamos las costillas que huelen riquísimas saben mejor sabrán echamos aquí a quien le gusta que se la echen arriba pero si hacemos esas costillitas así y los plátanos maduros la terminación de este exquisito plato de la república dominicana que he querido presentarles está aquí está ya muy elaborado muy rico todo muy bien espero que les guste muchísimo quiero ante todo dar las gracias a la diversidad del ayuntamiento de burlada por darme la oportunidad de que le presente un plato típico de mi país anímense a que lo puedan hacer elaborarlo y sobre todo disfrutarlo el plato está riquísimo ¿qué hace Luis?